Amigos, pues estamos regresando, nos gustó mucho el video de verdad, muchas gracias a usted y platíquenos un poquito de la producción de este video y de la producción de la música también, porque aquí presente, atrás de cámaras, está una persona que colaboró también mucho en esta producción, así que háblenos un poco de todo este conjunto de trabajo que han estado haciendo. Pues mira, la compañía Empire, estuvimos grabando el video ahí en Redondo Beach, aquí en California, que pues nos gustó mucho el lugar, la canción es como tropical, playera y pues dijimos pues está bonito ahí para hacer la canción, digo el video y pues la canción, mi productor y yo, Mani Ledesma, pues hicimos los arreglos y todo, lo de la letra, todo como iba a quedar y pues yo creo que un buen resultado. Sí, muy buen resultado. Y usted por ejemplo, ¿con quién se compara? Háblenos, ya sabemos que tiene 21 años, es un muchacho pues bien joven, radicado en el estado de Sinaloa, pero ¿con quién se compara? ¿Qué tipo de artistas? Digamos que sobre del público de quién va usted buscando, del público de quién, por decir algo, si es que se puede hablar de eso. Pues compararme, la verdad que no sé con quién compararme, pero me gustaría llegar al público del mundo entero, si me entiendes, el mundo entero, cantar mis canciones, que sean, que las coreen, que sientan una alegría al cantarlas, al escucharlas, pero no me comparo con nadie, la verdad. Yo siento que Diosito me ha dado un talento especial, un género especial, no sé. Muy original. Original, sí, sí, original, pues lo que fluye, lo que fluye y pues lo que tratamos, lo que se nos antoja sacar, sacamos. En el estado de Sinaloa existen muchos artistas regional mexicanos, hay que decirlo, que cantan con banda sinaloense y con norteño, pero esa no fue su onda, ¿verdad? Pues no, fíjate, como te digo, crecí, nací escuchando la banda, los norteños, pero no sé, mi inquietud no fue cantar banda, creo que ya hay demasiados para eso y pues con mucho talento y mi respeto es un saludo a todos, pero no sé, mi inquietud fue otro género, otra línea y pues estamos trabajando. Perfecto, pues yo he escuchado este tipo de música, por decir, en Puerto Rico, en República Dominicana, un poco en España, háblenos un poco de los países que quisiera conquistar. Híjole, pues yo quisiera, como te vuelvo a repetir, todo el mundo, pero pues tú sabes, poco a poquito, Estados Unidos, México, pues Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Venezuela, todo, Chile, Argentina, me encantaría y pues estamos trabajando para llegar a todos esos lados, a todos los corazones y también en Mazatlán hay muchísima banda, pero también hay muchas, muchas que cantan rap, que cantan reggaetón, R&B y pues saludo a todos ellos que están trabajando, echándole ganas y pues con toda la fe y pues yo creo que esto va a crecer y gracias por el espacio, la oportunidad que nos brindan y estamos para servirles. Gracias a usted. Y háblenos un poquito de esta producción que tiene tres temas. Sabemos que viene un dueto con Luis Coronel o una colaboración con Luis Coronel. Fíjate, ese disco es el promocional, ajá, exacto. Tengo un tema que pues ya salió que gracias a la gente ha sido muy aceptado con Luis Coronel. Es el último, el último video que hemos soltado y pues estoy bien contento, bien contento. Esperen pronto el disco, que ya vienen más temas, no sé si 14, 13, pero este es el promocional. Ahí se los dejo para que se lo escuchen y espero su apoyo. Perfecto. ¿Y cómo puede hacer una persona para hacerse de este disquito o bajarlas por internet? Mira, apenas, como te digo, estamos trabajando en la promoción del primer sencillo. Este ya va a estar bien pronto en iTunes y el disco también ya va a estar pronto en iTunes y en sus discos de internet pues que se pueden descargar. Y para que estén pendientes ahí en las redes sociales también vamos a estar poniendo los links y todo eso. Bueno, última pregunta, las muchachas, lógicamente una pregunta bien importante. Ahora sí que, ¿cómo le gustan las muchachas o qué tipo de muchachas lo siguen, cómo es usted con ellas, etcétera, etcétera, etcétera? Mira, yo no tengo como la clase o que prefiera una mujer así porque, no sé, yo, hay mujeres que se ponen más tenis que zapatillas, unas se ponen gorras, unas se ponen más vestidos. Yo creo que eso no importa, lo que importa es lo del corazón y, pues, para mí todas las niñas son bonitas, ¿sí me entiendes? Todas son bonitas y, pues, para ellas le hacemos las canciones y son para ellas. ¿Pero las quiere rockerona o reguetoneras o banderas o norteñonas? ¿Cómo las quiere? ¿O todas? ¿Quiere que todas vayan a sus conciertos? No, claro, yo creo que todas vayan, todas, todas. Hasta que si quieren ir con sombrero, pero que vayan. Perfecto. ¿Y edades? Porque usted está bien jovencito. Yo me imagino que muchas de 14, de 15, de 16 le escriben a su Twitter o a su Facebook. Sí, sí, pues, todos piensan que tengo más poquita edad, pero yo ya tengo 21. Este, pero, pues, estamos para complacerlas a todas. Pues, gracias. Diga a sus redes sociales, por favor, y promueva lo que quiera promover. Alguna presentación que vaya usted a hacer en noviembre, algún concierto, alguna alfombra roja que se vaya a presentar por ahí, etcétera, etcétera. Pues, mira, las redes sociales, primero que nada, este, para que me sigan y estén al pendiente de todo lo que viene, las sorpresas de los conciertos, de los videos, fotos, todo lo que quieran saber de mí. Este, el Facebook es Facebook, diagonal oficial, danieleveoficial, en el Twitter es danieleve, en el YouTube danieleveTV y en el Instagram danieleve. Para que estén pendientes de seguir todo, les vamos a dejar información de todos los shows, de las entrevistas, videos, las cosas que vienen, muchas sorpresas que vienen. Pues, señor, muchas gracias. Yo soy Félix Castillo, esto es Los Reyes de la Fiesta. Esto es Televisa, canal 3, Mexicali, la primera. ¿Qué tal? Saludos.